¡Júntese! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parao con el palado! ¡Clara! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Bien! ¡Bueno Camilo! ¡Bien! ¡Con el camino! ¡Clara! ¡Esto de la madre! ¡Esto de la madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pique, pique, pique, pique! ¡Se toque! ¡Se toque! ¡Se toque! ¡Toki mueve! ¡Toki se mueve! ¡Tomen aire! ¡Tomen aire! ¡Solo! 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 ¡Vamos Molino! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Usted fue con él! ¡Larga, larga! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Ganamos! ¡Solo! 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 ¡Aquí el bebé! ¡Aquí el palo! ¡Malduban! 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 ¡Síganlo! 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 ¡El Molino! ¡El Molino! ¡Marca! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Malduban! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Ah, ah, ah, adentro! ¡En el camino, buena, buena! ¡Buenas, gracias! ¡Felan! 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 ¡Que las come! ¡Felan! 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 ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos Molino, ¡vamos, vamos! ¡Vamos usted! ¡Ey! ¡Se fue! ¡LoOTEFO! ¡Te fue! Allá adentro, allá adentro. ¡Mucho, homingo! Ven Camilo, ven, ven... No está aguantando, se a ti. ¡Vale, vén, vén! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, por él! ¡Ven, por él! ¡Ven, por él! ¡Vaya por él! ¡Vaya por él! ¡Vamos! 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 ¡Ven a los dos! ¡Ven a los dos! ¡Eso va a ser el 77! ¡Vale a verlo! ¡Vale a verlo! ¡Vale a verlo! ¡Qué es eso! ¡Que no salga rápido, hermano! ¡Que no salga, que no salga! ¡Míralo, píralo, píralo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Toca, toca, toca! ¡Vale, lo que sigue! ¡Sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, salve! ¡No! ¡No, pero no le digo! ¡No! ¡Oh, no, mateo! ¡No, no! ¡Se va a correr! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mire, mire! Entra un en este lado para... Para, para, para now. ¡Arrayante, Mateo! ¡Vale, Pato! Gracias. 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 Gracias.